Orando con los Salmos Salmo 91 Clamando la protección de Dios porque el Señor es nuestro refugio El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice el Señor Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío Sólo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales Pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro Su fidelidad te protegerá como un escudo No tengas miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día Ni a las plagas que llegan con la oscuridad Ni a las que destruyen a pleno sol Pues mil caerán muertos a tu izquierda Y diez mil a tu derecha Pero a ti nada te pasará Solamente lo habrás de presenciar Verás a los malvados recibir su merecido Ya que has hecho del Señor tu refugio Del Altísimo tu lugar de protección No te sobrevendrá ningún mal Ni la enfermedad llegará a tu casa Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden Por donde quiera que vayas Te levantarán con sus manos Para que no tropieces con piedra alguna Podrás andar entre leones Entre monstruos y serpientes Yo lo pondré a salvo Fuera del alcance de todos Porque Él me ama y me conoce Cuando me llame le contestaré Yo mismo estaré con Él Lo libraré de la angustia Y lo colmaré de honores Lo haré disfrutar de una larga vida Lo haré gozar de mi salvación Amén Padre A ti Señor Te he tomado como mi refugio Tú eres mi refugio Tú eres mi sombra protectora Padre Padre en ti he puesto toda mi confianza Mi vida Y mi alma están en tus manos Oh Dios Altísimo Sálvame Señor En los momentos difíciles Ayúdame Señor En los momentos de prueba A ti acudo Glorioso Dios A ti acudo Altísimo Padre Como el Rey David Clamando de tu protección Para que nos libres De los malvados Para que nos protejas Mi Señor De aquellos que contra nosotros Atentan Pon en mí un corazón puro Pon en mí Señor Un corazón que te agrade Yo te abro mi corazón Dios Altísimo Para que de Él Saques toda impureza Todo aquello que no viene de ti Y me permitas agradarte Amando Perdonando Siendo misericordioso Y bueno con mi prójimo Ayúdame mi Dios Yo me entrego del todo a ti Y clamo de tu compasión Porque soy un indigno pecador Y ruego me bendigas Y bendigas a los míos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gracias Señor Gracias por tu amor Gracias por la vida Gracias por haberme creado Por darme forma Gracias porque escuchas mi oración Gracias Señor Porque me has escuchado Porque tu auxilio Está llegando Para defenderme Y protegerme Confío en ti Oh Dios Altísimo Yo te alabo Yo te bendigo Tú me refugio Y fuente de fortaleza Acompáñame cada uno de mis días Y acompaña a los míos Y defiéndenos de toda maldad De todo hombre perverso Señor No nos dejes caer en tentación Y danos tu bendición Y danos tu bendición Que recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No nos dejes caer en tentación